La importancia es que estamos en este gran planeta que es la Tierra y es necesario este cuidado de la casa común, porque nosotros somos los habitantes, las personas que vivimos en esta casa común y por tanto, si se necesita, lo estamos viendo todos, ya estamos viendo las afecciones de este gran problema, que es el cambio climático, el calentamiento global, esto nos afecta a todos. Entonces, desde las diferentes materias y, sobre todo, desde el área de reflexión universitaria, se tiene que transversalizar este tema. En el ARU nos encontramos con estudiantes de diferentes licenciaturas, entonces es un espacio muy rico y necesario para poder trabajar este tema que nos afecta a todos. En este momento tenemos una materia que es dilemas éticos del desarrollo, que especialmente trabaja este tema del cuidado de la casa común, la relacionalidad con la naturaleza, si bien este gran tema, que es el cuidado de la casa común, prácticamente cruza muchas de nuestras asignaturas del área de reflexión universitaria. Para los nuevos planes de estudio tendremos exactamente una materia que se llama cuidado de la casa común. También la UDATOSI presenta estos grandes temas que tienen que ver con la crisis social y ambiental. Trabajamos, por ejemplo, conversatorios, sinfografías, análisis, investigaciones sobre lo que significa el cambio climático, lo que significan los gritos de la tierra, los gritos de los pobres, también la espiritualidad ecológica, la ecología integral, cómo podemos lograr un mundo sostenible para todos. Yo pienso que hoy día, incluso desde los niños, hay una preocupación grande por el planeta. Entonces, sobre esto prácticamente todos tenemos conciencia. Entonces, yo creo que los estudiantes sí quieren ahondar, quieren ahondar en este tema y, desde luego, pensar soluciones para resolver esto. El Papa Francisco lo ha puesto sobre la mesa, que es necesaria esta ética del cuidado, entrar en otro paradigma totalmente distinto, que es el cuidado. El cuidado, pues, de alguna manera, es lo opuesto al individualismo. Entonces, es necesario este cuidado entre nosotros y este cuidado, pues, de la naturaleza, de esta casa. Pensando en las nuevas generaciones, ¿no? Y pensando también en otras especies que también tienen el derecho, el derecho de vivir, ¿no? Especies animales, plantas... Entonces, ante esto, bueno, pues, definitivamente tenemos que optar y dar una respuesta clara a todos nosotros, ¿no?